Siempre está, estará, estaremos. Siempre. Amigas, amigos, debemos estar unidos en cualquier momento, en cualquier instante. Todos somos humanos. Gente con conciencia, con cariño, con amor. Y si hay algo malo, disculpe, disculpe. Yo los quiero de acá, así. A todos, a todas. Y salud con todas, copa vacía. ¿Dónde estás? ¡Qué frustrable! Ahí está, ahí está. Ahí está su sobrino, ve. Su sobrino y miento. Su sobrino y miento. Sin esto, no se puede vivir. ¡No! Esa es la gasolina.